Ante la poca economía de las personas y la demorada atención en los hospitales, producto de la tercera ola de contagios, los enfermos prefieren ir a consultarse con los médicos generales de los consultorios de las farmacias, mismos que comentan que atienden por lo menos 5 casos positivos de COVID-19 al día. Lo curioso es que los rangos de edades han variado considerablemente. Antes, los más afectados eran los adultos de la tercera edad, pero hoy los casos positivos oscilan entre los 10 y 18 años de edad, mismos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a vacunar con el argumento de que, a un año y medio del inicio de la pandemia, aún no saben si los más chicos necesitan la inmunización. ¿Qué pasará ahora que inicien las clases presenciales el próximo 30 de agosto, donde todos nuestros hijos estarán juntos en un salón de clase? Los padres de familia están temiendo que sus hijos puedan ser contagiados por el virus del COVID-19, o mucho peor, por la nueva cepa Delta. Andrés Manuel comentó que las farmacéuticas solo se quieren hacer millonarias con la venta de las inmunizaciones, aunque no es menos cierto que la afluencia de personas y la venta de medicamentos han aumentado un 90%, ya que los pacientes prefieren gastar poco y hacer menos fila. Esperemos que los estudios que confirman que los jóvenes y niños también deben estar vacunados, no tarden, para que nuestro presidente apruebe la vacunación lo antes posible y, de esta manera, disminuir los riesgos y las complicaciones de esta enfermedad. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.